El Deporte Ciencia ha definido a los 12 seleccionados estatales que llevarán la representación de Durango al Macro Regional de Juegos Nacionales CONADE 2024, siendo 6 ajedrecistas de la capital, 5 Gómez Palatinos y una representante de Guadalupe Victoria. Luego de 3 días de actividad, en los que algunas partidas evidenciaron el buen nivel de los contendientes en esta eliminatoria estatal, se definieron los dos representantes de cada rama en las categorías de 12 años y menores, 13 a 16 años y de 17 a 20 años. En la categoría de los más pequeños fueron los Gómez Palatinos, Carlos Leonardo Pérez y Adrián García los ganadores. Trabajé mucho y pues ya pasé y lo que quiero es trabajar más para poder tratar de esforzarme y pasar otra vez. Voy a seguir estudiando, hay muchos libros de ajedrez y pues de ahí puedo sacar mucha información y también tengo a mi entrenadora Alexa, que también me ha enseñado mucho. En la primera ronda me enfrenté contra Renato, Renato Carrillo es de Lerdo, en la segunda contra Miguel, él es muy bueno, Miguel Soto Reséndiz, es de aquí, le gané, fue la más difícil de hecho. También me enfrenté contra alguien de Guadalupe Victoria, Richard se llamaba y en la última contra mi amigo Carlitos. Estoy muy contento. Sofía Alejandra Macieja y María Valentina Huehenkel de la Capital por el lado femenil. En tanto que en la categoría de 13 a 16 años, Ángel Gabriel Briseño de la Capital y Leonardo Silva obtuvieron su pase. Fue bastante complicado, hubieron jugadas buenas, jugadas malas, cada quien dio lo mejor de sí, pero y mucho más con los rivales, sus estrategias, no solo de juego, sino también para favorecerse a sí mismos y a su equipo. Pero a pesar de todo, estudiar, practicar bien y nada se complica demasiado. Por las damas, Isis González de Durango y Mariana Rodríguez representarán al Estado. Me siento muy feliz, me siento orgulloso de mí porque pensé que no iba a pasar, la verdad. Es mucha responsabilidad, o sea, de que tengo que dar un buen lugar para representarlo bien. Finalmente, en los más grandes, de 17 a 20 años, Ángel Antonio Mascorro de Gómez Palacio y Hugo Alberto Martínez, además de Paola Guadalupe Cabrera de la Capital y Alexa Solís Cepeda de Gómez Palacio, fueron los mejores. Por la línea de banda, Tora Elida Valdés.